Acuera 10 Acuera 10 Corazón Ya me acuerdas de mi vida Que duermas con él Porque sé que sueñas Para poder perder No creer que vas a hacer Decídete pa' ver Si te quieras o te vas Si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la 10 Hasta que duela la noche